Y estoy en comunicación con mi querido Luis Manuel El Chacho López. Fíjense que en la capital de la República Mexicana hay un sistema o una serie de sistemas que están vinculados con la sincronización de los semáforos. Hay recursos para mejorar estos sistemas que no se han venido ejerciendo en tiempo y forma. Yo me pregunto por qué y Luis Manuel te lo pregunto a ti, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal mi querido Pedro? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y fíjate que este es un tema tremendo, es un tema crucial que parece que para las autoridades no tiene ninguna trascendencia, sobre todo por lo que tú dices. Fíjate que rascándole un poquito a todo este tema de los semáforos, en el año 2003 se prometió cuando estaba Andrés López Obrador al frente del gobierno del Distrito Federal, se prometió una red importantísima de semáforos computarizados y centralizados además que iban a trabajar de una forma distinta. Desde allá hasta acá no ha pasado absolutamente nada de eso, aun cuando ha habido evidentemente partidas presupuestales importantes. Por lo pronto, lo que está sucediendo, Pedro, es que tenemos poco más de 3.100 semáforos en la Ciudad de México y algo que es sumamente alarmante es que desde aquellos años hasta acá se ha modificado muy muy poco el sistema, es decir, nos hemos actualizado apenas con canicas para poder manejar esto de una forma adecuada. De estas 3.000 intersecciones, 3.100 más o menos que es lo que hay en el Distrito Federal, ¿cuántas crees tú, Pedro? Y esto es un dato sumamente alarmante, que se manejan a la antigüita, a mano, que se manejan casi casi a criterio del que vaya pasando ahí. Pues por el efecto del propio tráfico, yo diría más de la mitad. Más de la mitad, exactamente. Estamos hablando de que aproximadamente 2.700 cruceros, de todos los cruceros que están controlados en la Ciudad de México, se manejan de una forma arbitraria. ¿Cómo no queremos que tenga esto un efecto devastador en la movilidad, en todo este conjunto de cosas que son importantísimas? Porque esto afecta incluso, Pedro, amigos, en la economía. ¿Cuántas veces hemos quedado al llegar a una intersección parados por más de 10, 15, 20 minutos sin poder avanzar y sin poderte mover? Todo esto hace que se consuma combustible de forma innecesaria y esto cada vez va creciendo y creciendo en la Ciudad de México. Por lo pronto, Pedro, pues hace un año prácticamente se habló de un famoso proyecto Centauro, no sé si lo recuerdas, en donde se decía que había 7.300 millones de pesos para poder actualizar toda la red de semáforos, entre otras obras de infraestructura para la capital de la República Mexicana. Bueno, pues de ese presupuesto no se sabe exactamente hacia dónde caminó. Y otra cosa que es importantísima es que solamente se ha venido dando, desde entonces, mantenimiento. Pero es mantenimiento solamente correctivo a la red de semáforos en la Ciudad de México y en eso se invierte al año poco más de 150 millones de pesos. Es decir, estamos gastando en centavos los pesos que se tendrían que invertir para mejorar una condición que es fundamental en la movilidad de la Ciudad de México. Y aquí es donde yo me explico, yo no he escuchado o no he visto o no se ha promovido en los medios, no ha habido foros de discusión, no ha habido debates, como sí lo hay en otras cosas, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, por parte de la nueva Secretaría de Movilidad, del Distrito Federal, por parte de la Secretaría de Economía. ¿Dónde le vamos a encontrar o le vamos a tomar la primera hebra a esta tremenda situación que cada vez está dirigiéndonos a un colapso, Pedro? Sí, nos está dirigiendo hacia eso y difícil entender que algo tan estratégico, porque lo es, nada más imaginar la cantidad de horas hombre que se pierden con estas ineficiencias en la movilidad en la Ciudad de México, y todo esto tendría que ya haberse computarizado al 100%, no creo que sea una pretensión imposible, y de ello no ha habido el esmero. Y fíjate, Pedro, déjame dar un panorama de esto que estás diciendo, porque es muy interesante el hecho de que mientras no se tomen medidas para empezar con este tema, esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo de una forma totalmente arbitraria y desorganizada. Hoy en día en la Ciudad de México hay tres empresas concesionadas, que son las que controlan el tráfico, controlan este tipo de cruceros y de redes que están controlando el tráfico de la Ciudad de México. Una de ellas es CEMEX, que es la empresa de semáforos mexicanos, que tiene 1.344 semáforos a su control. Otra de ellas se llama EISA, que tiene 407 cruceros a su control. Estas dos empresas tienen un sistema que es un sistema prácticamente analógico, y que tiene la gran dificultad de que no se puede comunicar entre sí. Es decir, no hay ninguna comunicación, ningún comparativo entre lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro. La empresa Inmer, que cuenta con poco más de 1.380 semáforos dentro de su red, tiene un control adaptativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen sensores de tráfico y que están generando una cantidad de información, digamos, que se centraliza y se pueden tomar ciertas decisiones al respecto. Pero la mala noticia de todo esto, Pedro, a pesar de este esfuerzo, el problema es que todo este conjunto y toda esta acción de estas empresas está dispersa desordenadamente en toda la geografía de la Ciudad de México. Es decir, lo que pueda hacer Inmer, que es la que tiene, digamos, los sistemas más avanzados, no puede comunicarse, no puede resolver un problema cuando se enfrenta a una intersección con la red de CEMEX o con la red de la otra empresa, y esto es un verdadero caos. Y yo creo que todos sabemos cómo se sufre esta parte. Hay un reclamo social porque esto, Pedro, se ha vuelto un problema, me parece a mí incluso, que a la larga va a terminar en un problema de salud pública. La gente de verdad tiene muchos problemas a causa del tiempo perdido, del tráfico, de la angustia de que siempre se tiene que sufrir esto por diferentes causas. Y un dato que es contundente, un dato que es simple y sencillamente alarmante. Más del 70% de las intersecciones tienen ya un nivel de carga de tráfico que está rayando, bordeando el colapso. Y solamente se puede liberar en cuanto el mismo flujo de las calles puede aligerarse en disminución de vehículos. Esto es tremendamente alarmante. Es decir, hemos escuchado siempre recomendaciones como poder mejorar el tránsito en la Ciudad de México, cómo poder disminuir incluso el número de automóviles. Pero el problema es que el número de automóviles que tengamos no lo estamos sabiendo manejar, no lo estamos sabiendo controlar y ordenar. Y eso hace totalmente ineficiente todos los demás esfuerzos, Pedro. Impresionante. Y esto nos puede llevar a un shock general, un colapso general en la capital de la creciente, en términos de vehículos, la capital de la República Mexicana. Luis Manuel, gracias como siempre por estar aquí conmigo en esta ocasión. Desde Puebla te saludo. Me hubiera gustado muchísimo estar allá en Puebla contigo y con todo el equipo, Pedro. Desayunarnos unas buenas chalupitas, pero ya sabes que andamos con el Gran Premio de México por acá y hay que trabajar duro. Ahí te veré en el Gran Premio. Te saludo, Chacho. Un abrazote para todos, Pedro. Muchas gracias. También para ti.